Entre una nube de periodistas. Así llegaba Isabel Pantoja al juzgado de lo penal número 5 de Málaga para prestar declaración ante el juez. La tonadillera está acusada del presunto delito de insolvencia punible por la venta de su casa de la pera en el año 2015, por el que podría enfrentarse a una pena de hasta tres años de prisión y a una multa que ascendería a 11.000 euros. Isabel vuelve a sentarse así ante el juez, reviviendo los fantasmas del pasado. La artista ha llegado a los juzgados desbordada y ocultando su nerviosismo bajo una mascarilla negra y sus inseparables gafas de sol Ray-Ban. Una cita que la cantante había intentado eludir alegando problemas de salud, pero finalmente ha tenido que acudir presencialmente y volver a ser el centro de todas las miradas. Ya dentro de los juzgados, Isabel ha intentado mantener la calma en todo momento, pero con una más que visible tristeza. La pantoja no era capaz ni de levantar la mirada en muchas ocasiones. Un difícil trago para el artista que evitará revivir la pesadilla del caso Malaya y volver a verse entre rejas.